Totalmente, si me cae, pues las acciones lo lamentamos mucho. ¿Usted dijo que parece que los ganadores que vieron en la ciudad de México no estarían, pues, viviendo más posiciones de la ciudad? Sí, justamente eso es lo que yo invito a nuestra gente de Saúl, a nuestra propia gente de Saúl. Los goteros están desorganizados, los guías turísticos naturales de allí están desorganizados. Los que venden, expenden licores, artesanías y todo eso, desorganizados. Lo que nosotros estamos tratando de concadenar es las organizaciones, fortalecerlos. Y creo que a corto plazo vamos a tener de que, una vez organizado, no va a haber ninguna manera de... Como, por ejemplo, algunos operadores turísticos de aquí de Trapoto, que quizás, como dijo el periodista Robinson, no contribuyen que nosotros íbamos a poner parámetros de la gente, porque lo que tienen que operar allí son gente de nuestra ciudadanía, porque ellos conocen la verdadera historia de Saúl. Nadie más que un saucino conoce la historia de la latina. Nadie más que un saucino conoce toda la tradición y las costumbres de nuestro distrito. El distrito de Saúl. Pero con eso no estoy diciendo también que la gente de Trapoto está limitada, por supuesto que está limitada, todo el mundo que va a ir. Pero como le digo, nosotros, como entidad, vamos a promover prestaciones que realmente sean propiamente... ¿El distrito de Saúl se cuenta con hoteles para reservarlos a los turistas en este tipo de... Claro, usted sabe que ahí, por ejemplo, hay hoteles de toda calidad, de todo grado, por decirlo así. Hay hoteles que usted puede encontrar hasta de 10, 15 soles, 20 soles, y también hoteles que puede encontrar hasta de 300, 200 dólares por noche, y hasta más. Yo creo que Saúl se tiene, y tiene muchísimos hoteles que están ahorita construyéndose, pero que también ya tenemos construidos. ¿El tema de impuestos que usted va a tener? ¿Dobrar más a los mercados o tener? No, no. No es que nosotros vamos a cobrarles a ir más. Simplemente nos guiamos en los parámetros, en las tablas que nos da el Ministerio de Libros. Solamente nos regimos a eso. Lo que no estaba, como le digo, claro, eran los espacios. ¿Hasta dónde? ¿Qué lugares? Porque no contemplaban en el mapa catastral, no estaban incluidos muchas áreas. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es ampliación de ese mapa catastral, y luego en base a eso, como le digo, vamos a comenzar a cobrar realmente lo que ocurre. ¿A esta actividad? ¿Se va a cobrar entrada, señor alcalde, a este tipo de actividades? No, para nada. Ninguno. Costo cero. Costo cero. Más bien, yo les invito a ustedes, señores periodistas, y si tenga, yo como gobierno local, y como alcalde, o como Jorge Delgado, caramba, para decirles que tengo que colaborarles a ustedes, aunque sin sus pasajes, de mi sueldo, de mi dinero, yo les puedo contribuir, pero llámenme. Voy a dejar mi número para que ustedes vayan. Y el pasaje, si quiero, yo les cubro, pero quiero que, si quiero unos cuantos de ustedes, vayan para poder nosotros transmitir y hacer el efecto multiplicador. ¿Están recibiendo apoyo del gobierno regional a lo que es el turismo ahí? Bueno, todavía efectivamente no tenemos, pero sí estamos articulando, por ejemplo, un curso de capacitación, lo más pronto, a nuestros guías turísticas, para que estos guías en nuestro distrito cumplan un rol muy fundamental. Eso es lo primordial, yo les he dicho, ya vayan empapándose de toda la bibliografía que pueda haber sobre sábado, sobre la laguna, en su historia, tradiciones y costumbres, y bueno, las otras instancias darán las formalidades que complementan. ¿Cuántos días de la actividad? Son cuatro días. Así es. Son cuatro días.